Bueno, llega el espacio, el momento de hablar de biodanza y ya estoy acá con nuestra formadora, con nuestra profesora Laura del Piano, a quien le doy la bienvenida. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Está bien que diga profesora, formadora? Sí, bueno, yo soy profesora, formadora, se llama didacta en biodanza y los que hacen, los que dan clases semanales de desarrollo personal se llaman facilitadores de biodanza. Ah, facilitadores, sí, sabía que alguna palabra no me estaba saliendo. Pero bueno, venís hoy con este tema importante porque se viene la apertura del ciclo de escuela. Así es. Inicia la formación. En Corrientes, este sería el cuarto ciclo de escuela que se abre, es decir que ya han habido tres camadas de profesores que se recibieron, profesores facilitadores de biodanza para aulas semanales. Ajá, perfecto, bien. ¿Cuándo comienza? Vamos a iniciar el fin de semana, último día de septiembre y primero de octubre. Lo digo así porque no me acuerdo si tiene 30, 31 de septiembre. 30, septiembre tiene 30. Entonces, 30 de septiembre y primero de octubre en Santa Ana de los Huácaras, en la sede de la escuela, que tiene su propia sede, lo cual es muy maravilloso porque lo preparamos especialmente para nuestra convivencia. Sí, y aparte con un marco espectacular porque es como entrar a otro mundo ahí, ¿no? Realmente desconectarse de la ciudad, de, no sé, los ruidos. Es tomarse dos vías para uno, para descansar de lo cotidiano, ver en perspectiva, entrar en el movimiento sentido, descubrir el punto en el que estoy, actualizarme, sentir, pensar, reordenar. Bien, ¿y esta formación para quiénes va dirigida? En principio una escuela de biodanza va dirigida para todas las personas que tengan la necesidad existencial de alguna transformación, de alguna novedad en su vida, de una mayor profundización en su propio ser. Y muchas veces también para las personas que quieren llevar adelante su misión en la vida, su tarea, con más claridad, con más recursos. ¿Tengo que tener algún tipo ya de formación previa o puedo llegar a inscribirme y comenzar este camino de cero? La idea es que las personas que se formen sean mayores de edad y que hayan terminado por lo menos la secundaria porque durante el curso de la formación es teórico-vivencial. O sea, vamos a tener vivencias, es decir, prácticas que nos van a traer una información que nos van a permitir cotejar y actualizar nuestro conocimiento a partir del marco teórico de biodanza que es bastante complejo. El marco no complejo es amplio, también en la complejidad aparece cuando uno va avanzando en la formación. Entonces las personas tienen que tener determinadas condiciones, por lo menos haber terminado la primaria y secundaria. Claro, está bien, está bien. Pero no requiere ningún otro conocimiento previo del tema. Lo que va a suceder es que si uno tiene una profesión de grado, lo que va a hacer es ampliar su conocimiento y ampliar también su campo profesional, aunque siga en la profesión de grado inicial, digamos. Bien, perfecto. Lau, y esto vos decís que inicia el 30 de septiembre, 1 de octubre. Y después, ¿cómo es el timing, digamos, de la formación? La formación es un encuentro mensual de sábado y domingo. La invitación de esta escuela, como muchas del mundo, es que sea con convivencia, para que justamente la persona pueda salir de su cotidiano y entrar en este mundo, como decías vos recién, no solo porque Santa Ana es divino, el lugar de la escuela es precioso, está especialmente preparado, sino porque te da la posibilidad de, en perspectiva, danzar tu vida, moverte, encontrar el sentido, si no lo tenés muy claro, ampliarlo, descubrir tus recursos. Entonces, necesitas de una frecuencia y de un tiempo para hacer cuerpo, incorporar o metabolizar, como te guste la palabra, pero es lo mismo, todo lo que sucede en cada fin de semana. Entonces, durante tres años, los dos primeros años, es un proceso de profundización personal. El tercer año son las metodologías para los que les gusta tanto, que se dan cuenta que lo quieren compartir, porque si no es para la propia vida. Y uno se transforma en un facilitador de vida, que la propia, o si desea ser profesor facilitador, sigue con las metodológicas y luego hace prácticas supervisadas, acompañadas por los formadores. Ok, perfecto. Pero tenemos como esa primera etapa que es para uno, ¿no? Primero, es transformacional en uno mismo, ¿no? Sí, siempre a mí me gusta mucho decir que es un espacio de descanso, porque la gente dice, ¿cómo? Si la escuela es donde uno va a estudiar. En realidad, una escuela está preparada, la escuela como metáfora, ¿no? Como un lugar en donde uno vaya a descubrir lo que ya sabe, ¿sí? Lo que hace a su propia identidad. Y en Viodanza respetamos ese concepto de lo que es una escuela, ¿sí? Los facilitadores, formadores, ayudamos a que las personas descubran en su proceso su sabiduría, sus recursos, su identidad revelada y ampliada para sentir la plenitud de la vida. Y si eso te gusta tanto, después poder acompañar a otros a hacerlo. Claro, claro. Y esto de la capacitación y de formarse y de seguir enriqueciéndose no para nunca, ¿no? Venís de un fin de semana o de una semana realmente donde estuviste nutriendo, continuás nutriéndote. Absolutamente. Bueno, digamos, está el placer de conocer, está el placer en mí de vivenciar, de ampliar, de acompañar a la gente que acompaño con más recursos porque siempre está bueno seguir aprendiendo y seguir repensando, resignificando. O sea, para mí es un placer. Estuviste junto a Brigitte Champetier de Rives en Buenos Aires. Estuve con el grupo de Corrientes, formándome, yo estoy con Fabiana Sato, así que fuimos en grupo a estar con Brigitte. Y la verdad es que el conocimiento, la experiencia, la vivencia, los ejercicios que hacemos para nosotros nos nutren mucho, nos fortalece y nos permite cada vez mayor humildad. Porque estamos trabajando con seres humanos, con almas, ¿no? Y son todas herramientas que nos van transformando o en ese camino de esa transformación o de enriquecernos también. No sé si transformarnos siempre o tal vez de nutrirnos, de enriquecer nuestro ser. A ver, me gusta mucho esto que dijiste recién. Estar vivo es estar en movimiento. Y estar en movimiento implica que siempre hay alguna novedad. Y también tenemos que tener la apertura a la novedad para que aquello que somos se vaya revelando en esa novedad, ¿no es cierto? En relación con el ambiente, todos los ejercicios, todas las tareas que hacemos en las distintas disciplinas y sistemas tienen que ver con que cada uno de nosotros esté más abierto y se pueda adaptar mejor a las circunstancias de la vida del presente, ¿no? Como abandonar la repetición, la imitación. Bueno, ahora que estuvimos con Brigitte, como esto de hacerlo por amor, por nuestros ancestros olvidándonos de que esta vida nos pertenece y que podemos hacer lo que deseamos nosotros con nuestra identidad aquí y ahora, ¿no? Fortalecidos por el amor de los que vienen antes y todo lo demás. Pero bueno, ahí como que se va tejiendo el conocimiento. Pero, por supuesto. Bueno, entonces la invitación está abierta. Está abierta. Vamos a hacer algunas actividades para que vayan tomando noticias. Estamos disponibles los de la escuela, el equipo técnico para poder informar. Y bueno, vamos a ir haciendo algunos conversatorios, alguna información. Ah, bien, qué lindo. Y lo bueno que tiene la formación de vida danza es que empieza para uno cuando uno empieza, ¿sí? Entonces la formación es circular, termina y vuelve a empezar y vos va a empezar en el momento que empezás. Ah, bien. Y después vas haciendo tu proceso. Y el grupo de formación te acompaña y el equipo técnico también. Bien, perfecto. Qué lindo. Bueno, qué linda propuesta para la gente. Para la gente de acá, de Corrientes, y la gente del interior. Porque es un fin de semana al mes y que tal vez puedan venirse. Bueno, en la escuela se formó gente del interior del Chaco, del interior de Corrientes, también de Paraguay. Lo que pasa es que en Paraguay, por la cantidad de gente que hay, abrimos la escuela. Yo dirijo la escuela de Paraguay en abril de este año. Sí. Y abrimos ahora, porque bueno, hay una zona de influencia de personas que siempre están como consultando. Así que se pueden sumar o pueden venir un encuentro a probar, a ver qué les pasa, cómo lo sienten, si tienen tan resonancia con lo que están buscando. Eso también está admitido. Eso me gusta, eso me gusta de animarse a uno a experimentar y a decir, bueno, voy a ver qué me pasa, a ver cómo es también, cómo es este mundo, o qué significa esto de que, te escucho repetir, danzar con mi vida, o danzar con mi cuerpo, con mi ser. ¿Qué se siente? ¿No? Probarlo, buscar en uno y darnos esa oportunidad de tal vez vivir de otra forma. Sí, o quizás reforzar, digamos, el amor, reforzar el compromiso, que uno tiene a veces en un camino que eligió y por momentos se siente inseguro o que los recursos no le alcanzan, pero en realidad tenemos todo. Lo único que necesitamos es encontrar la manera de conectar con ese recurso, con esa sabiduría. Y bueno, la biodanza va por ahí, ¿no? Y entonces en un fin de semana de escuela uno puede profundizar esa conexión. Bien. Bueno, la apertura está hecha, la gente que quiera obtener más información te puede seguir en tus redes. Así mismo, vamos a ir publicando toda la información, estoy disponible también personalmente para una entrevista, que me gusta mucho, acompañar a las personas que puedan llegar, si es su deseo. Bien. Arroba, laud del piano, ahí te encuentran para consultas. Muchas gracias, Laura, que estés bien. Gracias. Nosotros nos vamos a otro cortecito breve y ya regresamos.